buenos días tardes noches bienvenido a otro vídeo estamos con la admisión en la oficina otros productos y servicios de correo estamos viendo la venta de devoluciones de productos y vamos hemos visto ya este sería el cuarto vídeo que vamos a ver que es canje de vales upu recordamos visto lo que es la venta la devolución y una venta que contra reembolso vale o reembolso vale que consistía en que el cliente iba a la oficina o bien le mandamos nosotros el formulario de para que rellenar los artículos que quería los emitíamos y se le enviaba a casa en un pack premium vale bien que esto es canje de vales upu bien los vales upu son efectos emitidos por la oficina internacional de la unión postal universal upu es pedido por los países miembros su plazo de validez figura en el propio vale son adquiridos en un país y canjeado en otro perteneciente a la unión postal universal su canje se puede hacer en todas las oficinas en la que exista venta de sellos siendo necesario que en su almacén existan sellos suficientes por el valor del canje de canje perdón no pueden canjearse por otro medio de franqueo ojo nosotros sólo cambiamos por sello no emitimos upu vale sólo hacemos cambiamos por sello el precio del canje será el equivalente al franqueo mínimo para una carta ordinaria normalizada dirigida al país donde se adquirió el vale para canjearlo es necesario seguir la ruta siguiente venta de venta de perdón iris dentro del menú admisión venta de producto y si nos fijamos porque claro esta pantalla hemos visto durante los otros tres vídeos que hemos estado viendo que hemos estado viendo venta hemos visto devolución pero nunca hemos fijado en la pestañita estaría aquí y esa es la que hay que pulsar que pone realmente upu vale y es la que hay que pulsar para empezar a admitir vamos a cambiar por sellos un vale upu bien en el campo código se introduce en el apartado la selección de producto el sello por el que se quiere canjear el vale upu vale en el campo cantidad la cantidad de sello necesario para llevar al cabo el canje la pantalla muestra el valor del vale por defecto si bien se puede modificar en el campo número número de vales de acuerdo en el campo número de vales que es aquí lo vemos aquí se puede modificar vale bueno cuando el campo total del sello coincide con el campo total de vale se pulsa el botón aceptar del apartado selecciona selección de producto vale pasando el producto a lista de productos seleccionados finalmente el empleado de correo pulsa sobre aceptar y entrega los sellos que se han canjeado por los vales el director directora de la oficina almacenará los vales upu canjeados en la caja fuerte de la oficina hasta que se abra el periodo de envío los vales canjeados durante el último año se enviarán durante el mes de enero para su control en o al almacén almacén de la filatelia almacén de filatelia bueno y aquí te hemos puesto un dibujito en el cual es un recordar que los vales upu ponían también cupón response 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 internacional bien pues esto ha sido todo de lo que es el vale upu vale no hay que saber nada más pero si tenemos today un paquete que quiero que recordéis vale y la y las iniciales de los paquetes del paquete este según función de dosis va a domicilio vale a oficina a city pack o es una devolución de acuerdo bien pues es de la siguiente forma es un paquete vale en el cual es el pack today porque es el pack today bueno pues porque es un paquete que se tiene que es el más rápido que tiene correo vale que es incluso más rápido que el correo express que el correo express tiene el pack 10 el pack 12 o perdón el pack 14 y el pack 24 vale pero todo se entrega el día siguiente pero el pack today se entrega se puede llegar a entregar el mismo día de acuerdo y qué es lo que tiene el pack today bueno pues tiene un dado en la parte derecha un faro en la parte izquierda y está hablando con unas uvas verdes vale y va hacia atrás o sea se devuelve a través de avión de acuerdo que conseguimos con esta foto con esta imagen pues bien tenemos en la parte derecha de la mano de la caja tenemos el pd pd con los 23 dígitos sería el número de la etiqueta por cómo comenzaría la etiqueta cuando va a domicilio un pack today pf vale pf de faro vale que es el número de etiqueta los 23 dígitos los dos primeros con el que va a empezar un pack today cuando va a oficina elegida vale después tenemos el ppv que es uva verde la uva verde que es lo cuando va el pacto de a city pack vale que puede ir al city pack y se llamaría si va al homie hub que es al privado sería p y si va a un city pack normal sería pv de acuerdo pues ya tenemos y por supuesto y por último devolución la devolución va en avión y esas son las cuatro que tenemos que saber ojo esta de aquí no se está utilizando en estos momentos vale hay que saber será bueno porque en el listado que no que nos han dado pero bueno ahora mismo no se están utilizando no sé si se debe utilizar en un futuro vale que un pacto de y te lo dejen en un city pack bueno pues en un principio está ahí para aprender eso de acuerdo pues recordar el dibujito el pacto de que cae en un paracaídas porque es muy rápido de acuerdo y en el cielo porque nos vamos a contar un avión para la devolución y que tenemos la mano derecha que es el domicilio envío a domicilio siempre la mano derecha perdón mano izquierda of como estoy yo mano izquierda siempre a domicilio la primera mano izquierda mano izquierda vaya hombre perdón mano es que estoy mirando lo de frente y me confundo un lado con otro baje sería mano izquierda tenemos el dado que es envío a domicilio mano mano derecha tendríamos lo que es el faro oficina elegida uva verde el city pack primero la u después la v y por último la devolución avión bueno puedes recordar lo que ya queda poco para hacer un vídeo con todas las siglas y recordando todos los dibujitos vamos a saber todas las siglas increíble pero sí nos vemos el siguiente vídeo gracias gracias y y y y y